Muy bien, pues gracias por estar acá para este estudio de la actividad del día de hoy. Hoy vamos a adentrarnos en el ser crístico. El ser crístico es una posibilidad de vida o de conciencia para cada ser humano. ¿Qué pasa ahí, disculpe, señora? ¿Qué pasó? ¿Van a entrar dos personas? De una vez, entonces. Solamente no pueden entrar con bebidas. Apágame la discoteca, por favor. Chicas, vénganse para acá. ¿Ustedes acaban de llegar? Pónganse en cualquiera de estos dos sitios y demás. ¿Tú, verdad, te estás sentadita allí? Ahí no vas a ver nada. Vente para acá mejor. Si quieres participar de la actividad, pues es el momento. Listo. Cancelar teléfonos celulares es muy importante. No se pueden estar haciendo llamadas, mensajes, ni estar sonando nada durante la actividad. Es muy importante que si vamos a arrancar, lo hagamos lo más concentrados. Es por eso que no se toman tampoco anotaciones, ni se consumen alimentos, bebidas, ni chicles, ni pastillas, ni elotes, ni nada por el estilo. ¿Verdad? Pambazos. Sobre todo esos que traen queso, no, no están permitidos acá en la actividad. Entonces, el gran asunto de que nos reúne acá es nuestro estado de conciencia. Conciencia en metafísica es darse cuenta. ¿De qué te das cuenta? Que estás en un salón, que estoy sentado, que siento la temperatura agradable, que estoy bien sentado, que me siento bien, que mi pie se está moviendo. No importa de lo que te vayas dando cuenta, eso que tú te vas dando cuenta, se vuelve un estado de conciencia dentro de ti. Usualmente las personas no nos damos cuenta. Y cuando una persona no se da cuenta, vive en inconsciencia. Entonces, conciencia e inconsciencia son dos estados, digámoslo así, que trabajan o que actúan. Para el que no se da cuenta, actúa inconscientemente. Y para el que se da cuenta, actúa en conciencia de todo esto. Muy importante. Porque cuando una persona se da cuenta de todo lo que es, entra en un estado de conciencia superior. A veces solamente limitamos la vida a lo que nosotros creemos, a nuestra casa, a nuestra gente, a nuestro barrio, a cómo hemos vivido, a lo que sabemos, a los libros que hemos leído y nos quedamos allí. ¿Y qué pasa? Vivimos en nuestro propio estado de conciencia, digámoslo así, como un loop. Eso es lo que, digámoslo así, mucha gente conoce como la matrix, el sistema. Todo trabaja en automático. Todo vive en automático. Digámoslo así, no hay salida, porque todo es repetición. Es el estado, es el llamado inconsciente. Pero cuando una persona se da cuenta y dice, ¿por qué vivo así? ¿Por qué desayuno todos los días lo mismo? ¿Por qué vivo de este modo? ¿Por qué se sigue repitiendo esta historia en mi familia? ¿Por qué todo repite y repite y repite? ¿Y por qué todo esto sucede en automático? Y así tenemos tendencias. Entonces, una persona se sale de eso, se sale de la llamada matrix. Se sale de ese sistema, digámoslo así, que lo tiene dominado, que lo tiene acosado, asolado, y entonces empieza a tomar decisiones. Y lo primero que uno dice es, no deseo vivir así, no lo acepto, no lo quiero, es un decreto. Y en metafísica se trabaja por medio de decretos, porque es la forma en que nosotros comandamos la energía de nuestra vida. Entonces, es muy sencillo el decreto. ¿Cómo es? Entonces, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí, ni para nadie. Le quito poder. Así es totalmente ese trabajito. Cuando una persona va despertando su conciencia, ¿qué es lo que pasa? Se activan tres estados de conciencia. Se activa el rayo azul, o el estado de conciencia de llama azul, que es bondad, que es fuerza, entusiasmo, firmeza. Las personas que han utilizado, o que no tienen ese estado de conciencia, actúan agresivamente o violentamente. Como cavernícolas, pues, primitivos. ¿Y qué es lo que sucede allí? Que lo importante no es ser violento, no es ser duro, es ser firme, es ser determinado. Nada va a ocurrir en nuestra vida si no tenemos determinación. Esa es la razón por la que ocurren o no ocurren cosas en nuestra vida. Estar firmes para ello. El segundo elemento es la conciencia o el saber, la sabiduría, el entendimiento, la iluminación. ¿Y esto de qué se trata? De saber, entender, estudiar, aprender, para poder hacer las cosas. Entonces, es necesario que haya conciencia del primer rayo, es necesario que haya conciencia del segundo rayo, que haya saber, es necesario que haya entusiasmo, fuerza, firmeza, determinación. Para poder actuar correctamente hay que saber cómo hacerlo. Y el tercer estado de conciencia que se establece allí es el amor, el servicio, la amabilidad, nunca perder la sonrisa, nunca perder el estilo, siempre estar, hacerlo desinteresadamente, digámoslo así. Cuando esos tres estados de conciencia se juntan, tú estás actuando crísticamente. Eso ocurre cuando en ocasiones han ocurrido contingencias, en este caso estamos en México, y han ocurrido de pronto situaciones de contingencia debido a movimientos de la tierra, terremotos y cosas del estilo, y allí la gente se ha salido de sus casas a levantar piedras, a repartir lunch para todas las personas que están ayudando, ayudar a los que no encontraban a sus seres queridos, digámoslo así, se activa ese estado de conciencia, de amor, de sabiduría, y de buena voluntad, o poder, o entusiasmo, o firmeza. Esas situaciones muchas de las veces ponen al ser humano a prueba para que desarrolle ese estado de conciencia, pero la pregunta del millón es, ¿necesitamos vivir en contingencia para que eso suceda? No es necesario llegar a esos extremos. Eso quiere decir que el ser humano puede establecerlo desde aquí, desde este punto, o desde el punto en el que uno se encuentra, y eso es justamente lo que se llama el Cristo. Cuando Jesús vivía, él se llamaba Jesús, él era judío, y él lo que hacía es que le enseñaba a la gente a cómo liberar su mente, a no vivir atrasado, a sanarlos, a elevarlos a un estado de vida mejor, y cuando empezaba a hacer esas obras, que llamábamos milagros, justamente todo el mundo empezaba a cantar y a corearlo diciendo Mashiach, 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 o sea, Mesías. Mesías quiere decir ungido, lleno de la gracia, lleno del don divino. El don divino son los estados de conciencia. Eso pasó después a Grecia con Paolo de Tarso, o Pablo de Tarso, y cuando él trataba de explicar de este maestro que él conocía y de este ungido, él fue el que acuñó el término Cristus o Cristos, que en castellano hemos conocido como Cristo. Entonces Jesús, el que expresó al Cristo. En síntesis, Jesucristo. Por supuesto, él no solamente actuaba con firmeza, sino que sabía. Hay un texto que estamos trabajando el día de hoy por primera vez que se llama Máximas de Jesús. No sé si alguien lo tenga ya a su mano para que por lo menos chequemos un párrafo de, en este caso, palabras que Jesús enseñó con las cuales aplicaba la sabiduría. Si alguien quiere de una vez puede decirlo, ¿verdad? ¿verdad? Está en la página 25. Hay un párrafo que dice despertar del Cristo. ¿Quién me ayuda? Sí, para que te escuchen todos, por favor. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole, Sálvanos, Señor, nos hundimos. Él le respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Y levantándose increpó al viento y al mar y sobrevino una gran carne. Muy interesante esta historia. Es una metáfora muy importante de cómo es importante despertar el Cristo ante catástrofes, en este caso se les estaba hundiendo la barca y el Cristo lo que hizo fue que serenó y calmó las aguas de la contingencia que estaban viviendo, no sin antes pegarles un buen regaño. Les decía, ¿verdad? ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué ustedes no lo activan, digámoslo así? ¿Por qué ustedes no establecen esa actividad de poder o de determinación que es justamente la fe? La fe es la determinación de considerar siempre al yo superior, a Dios como lo grande, ¿verdad? Muy importante la página 40. Hay una pequeña enseñanza que habla acerca de la inconsciencia. A ver quién me ayuda ahora. ¿Sí, por favor? ¿Sí, por favor? Ese está muy bien, ¿verdad? Está sencillita, pero va directo al grano. Qué interesante, ¿verdad? Pero es así. ¿Cuántos ciegos hay guiando a otros ciegos? O sea, ¿cuántas personas que no saben están diciéndole a la gente y diciéndole cosas que no saben? ¿Y entonces qué pasa? Pues ahí se acaba el asunto. Ese es el gran asunto, por ejemplo, por el cual no debemos de creerle nada a nadie. No debemos de creerle a nadie nada a lo que nos dice. Comenzando por estas charlas, uno no debe de creer ninguna cosa que se diga aquí. Uno debe de estudiar, comprender y si eso es práctico para la vida, lo toma. Si no, no pasa absolutamente nada. Pero el gran asunto es por qué le creemos a las personas que es, qué sé yo, que tienen algún cargo o algún puesto público o por qué le creemos a las personas que salen en redes o por qué creemos, por qué le creemos a las personas. Yo soy rebeldón, pues. Yo no le creo a nadie. Si alguien me viene a decir es que dijo tal persona, ya, con eso perdió toda la validez. yo necesito que haya justamente entendimientos, razones, casos, ¿verdad?, de estudio para que las cosas se puedan creer y eso es así. Así es como se va haciendo la conciencia. Hay un fenómeno, ¿verdad?, que es los llamados influencers o las personas que se dedican a llevarles a otras cosas y decirles a otras personas cosas. Eso es muy interesante porque los primeros, el gran asunto es que en la palabra llevan también la situación. Los influencers son influenciables. ¿De qué? De las marcas, del dinero. Entonces, marcas le pagan dinero para que hablen o digan tal cosa y ellos son los primeros influenciables. Entonces, ellos son, digámoslo así, gente que guía a otra gente pero que en realidad no tienen muchas de las veces conciencia de una cosa u otra cosa. ¿Por qué? Porque reciben un pago. Es así. Es como los conductores de televisión, ¿verdad? Ellos solamente hablan lo que les dice el guión que les pasan. Que lo digan chistosamente o no, es ahí ya va su arte, pues. Pero en realidad ellos no saben nada de lo que están hablando. Ellos estudian comunicación, ¿verdad? Y ese es el gran asunto de todo esto. Pero es muy distinto cuando uno vive algo, cuando uno se la pasa en eso, uno lo entiende, uno lo repasa y entonces allí apenas habría una lucecita en el camino que nos puede decir por dónde va. Pero aún así, esa persona no tiene idea de nuestra vida tampoco. entonces el gran asunto es sean lámparas para ustedes mismos, diría el señor Gautama, que cada uno de nosotros se tiene que hacer su propia luz para ese trabajo, para ese trabajo. Dice aquí justamente en la página 41 en la L Luz, ¿quién me ayuda a leer, por favor? Ustedes ponen luz del mundo y no se enciende una lámpara para meterla debajo de él o un bajón, sino poner solo el candelarro, candelero, por el que iluminen todo lo que está en el campo. Así debo brillar ante nosotros los hombres y la luz que hay en el centro, a fin de que ellos vean sus buenas obras y no piquen el padre que está en el centro. La lámpara es el cuerpo de los ojos y el ojo... Otra vez, otra vez, porque ahí se te... Si quieres más despacito para que se te entienda clarito. La lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo está sano. Si el ojo, ¿verdad? Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará eliminado, pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en el miedo. Si la luz hay en ti, si la luz tiene que oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Muy interesante, gracias. El gran asunto de la luz, dice, la luz, la lámpara del cuerpo es el ojo. Eso quiere decir que nosotros nos damos cuenta por medio de la vista, pero si nuestra vista o si nuestro pensamiento está turbio, está negativo y demás, ¿qué es lo que pasa? Pues todo lo que nosotros veamos se va a dañar. Si andas negativón y demás, a todas las personas las vas a ver mal. Todo te va a afectar, todo te va a dañar. Y entonces, dice aquí, por eso es tan importante que la luz dentro de nuestro cuerpo, que nuestra vista, que nuestra visión esté positivada, esté liberada de todos esos asuntos que pueden estar allí. Entonces, muy importante la concienciación del entendimiento. Las enseñanzas de los maestros son para lograr el saber. El poder es determinación de hacer algo constructivo. El saber requiere estudio, requiere comprensión, requiere entendimiento, repaso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos tiene aquí? Y por último, el amor. El amor ustedes lo tienen. El amor es hacer cosas por los otros buenas sin esperar cosas a cambio. Porque si esperamos algo a cambio, está muy bien, pero se llama comercio. ¿Vamos bien? Entonces, esas tres facultades tenemos que llenar nuestra vida. Hay personas que son muy dulzonas, muy rayo rosa. Y a todos les dicen que sí, con todos quieren quedar bien y demás. ¿Y qué pasa? Todo mundo les pasa por encima. Les piden prestado y nunca les pagan por dulzones. ¿Y qué pasa? Esas personas necesitan firmeza, necesitan saber decir no. ¿Y cómo van a lograrlo? Por medio del equilibrio, que es la sabiduría. ¿Vamos bien hasta acá? Todo esto queda grabado para que ustedes puedan estudiarlo posteriormente en los canales del Centro Metafísico. Y bueno, tenemos grupos de estudio en WhatsApp y demás para que ustedes conozcan y puedan seguir con todo esto. ¿De qué se trata vivir crísticamente? Nosotros estamos acá en el mundo, pero tenemos una conciencia superior, es la llamada supraconciencia, el yo superior. También se le llama la conciencia celestial, el yo divino o la supraconciencia. Allí se encuentra todo el bien de tu vida, todo lo bueno, todo lo superior que tú has logrado concienciar, o sea, de lo que te has dado cuenta, allí se encuentra listo. Y hay una palabra que abre esa bóveda del tesoro, es la palabra sagrada o la palabra secreta, es yo soy. Cuando tú dices yo soy pensando y sabiendo que tienes una conciencia divina, ese yo soy abre el canal, digámoslo así, para que las facultades, los bienes, las virtudes, los dones se vengan a tu mundo. Y por supuesto los puedas, como son estados de conciencia es necesario que los actives, que los labres, que los trabajes, digámoslo así, que los vivas. Por ejemplo, el estado de conciencia de prosperidad, el estado de conciencia de prosperidad es más importante que la prosperidad. Porque si tú tienes la conciencia de prosperidad, eso va a ser una constante en tu vida. Si tú pides prosperidad, te va a venir, pero al rato otra vez vas a necesitar y vas a pedir. Pero la conciencia, pedir el estado de conciencia de prosperidad, hace que eso se mantenga en tu vida. Y es una actitud, es una actitud que tiene un principio muy sencillito. como es un estado de conciencia, solamente se activa cuando tú lo vives. Una persona próspera, ¿qué es lo que hace? Da, paga. ¿Y cómo dice? Yo pago, yo invito, yo doy. Entonces, el estado de conciencia es una acción, necesita una expresión. Cuando vayas a pagar tus cuentas, llénate de gozo, de alegría y di, gracias Padre, porque puedo pagar. ¿Cómo es? Gracias Padre, porque puedo pagar. Porque el otro es la verborragia mental de decir, no, pero ¿cómo? ¿Y si pago? ¿Y si esto? ¿Y si el otro? No, 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 no. El don es la provisión. Si tú quieres activarlo, tú tienes que actuarlo o llevarlo a cabo en ese sentido, en esa actitud. La salud. Una persona saludable se siente bien. Cuando nos sentimos saludables ni sabemos que estamos saludables, pero cuando perdemos ese estado ahí andamos de ¡Ay! ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me siento así asado? Y la sentimos, pues. Y el gran asunto es ese estado de salud. Cuando tú tengas salud, tú puedes decir yo soy salud y abres esa bóveda del tesoro para la salud. No importa cómo sea la apariencia que está presentando tu cuerpo, tú tienes que trabajar y decir yo soy salud. ¿Cómo es? Yo soy salud. Entonces, eso va actuando y va entrando a tu mundo y a tu vida cada vez de una forma más tremenda. cuando una persona va desarrollando esos estados de conciencia vive crísticamente. Jesús sabía el uso del yo soy. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el hijo de Dios, ¿verdad? de acuerdo con las escrituras. El gran asunto es que él sabía que tenía su estado de conciencia y lo incorporaba a su vida. En la actitud crística se trata de eso. Por eso él sanaba a la gente que se le presentaba a los lados que estaba con él porque él era un transmisor digámoslo así de esa conciencia divina porque para eso es esa conciencia divina. Es para activarla, para moverla. Entonces, verifica que cada vez que tú hagas un decreto con el yo soy lo actives. Si tú dices yo soy amor trata a las personas que están a tu alrededor con sonrisa, con beso, con cariño, con amabilidad porque allí está digámoslo así la congruencia con todo esto. Si hay dudas pueden levantar su mando y listo, ¿verdad? Tú tienes tu ser interior y ese ser interior cuando tú te dedicas a trabajarlo, a estudiarlo y demás, ese ser se empieza a incrementar, a crecer, a acrecentar y cada vez si tú eres consistente un día sí al otro también, él comienza como un bebé en brazos y que al principio requiere los cuidados más tremendos, te quiere que estés atentísimo de tu ser divino, pero conforme va creciendo pues las atenciones pueden ir variando, pueden irse digamoslo así haciendo más espaciadas, pero hay un momento en que va creciendo, se vuelve un niño, se vuelve un adolescente, se vuelve un adulto y cuando logra la adultez tu ser interior, tu ser interior se encarga de ti. Tu Cristo no solamente te ayuda a resolver cositas, te va resolviendo las cosas por adelantado, va al pendiente y vive al pendiente de todo eso. Entonces, este estado de conciencia o este trabajo de ser un Cristo despierto es un trabajo de estar alerta para poner a esa chispa divina a trabajar. Es el siguiente estado de desarrollo que le toca al ser humano. El ser humano vino aquí a ser un profeta, a ser un Cristo, a ser un santo, a ser un iluminado, a ser un Mahatma, a ser un clarificado, es el siguiente nivel evolutivo que nos corresponde. Ustedes ya, si estos temas les gustan y si a ustedes les llama atención metafísica, si ustedes viven de la mano con esto, ya les está tocando este punto de volverse o desenvolver ese ser crístico. Los profetas son aquellos seres que van adelantados a la mayoría de las personas y como van adelante pues ven lo que va a pasar. Jesús sería un profeta porque todo el camino, todo lo que vivió Jesús, el ser humano va a lograrlo también en algún momento. Vino a mostrar ese camino de desarrollo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Ese camino va de la mano con la concienciación de las siete facultades divinas, de los siete rayos que justamente hacen que puedas cumplir tu plan divino de perfección que es un plan por el cual tú viniste acá y que te liberan tu karma también y te ayudan a trascender tu karma. Tu karma es lo que te ocurrió hoy en tu día. Nuestra vida es un cóctel de karma específico a nuestras necesidades de acuerdo a las tendencias que hemos llevado a cabo en nuestra vida y nuestra familia, nuestro trabajo, todo eso está a la medida de nosotros para que nosotros lo trabajemos desde allí, para que nosotros nos demos cuenta y hagamos esa evolución. Entonces, metafísica te ayuda a expresar a Dios en tu vida diaria. Dios es riqueza, Dios es provisión. Metafísica se trata de que tú seas provisto. Dios es amor. Metafísica se trata de que tú expreses ese amor. Dios es salud. Metafísica se trata de que tú expreses esa salud. Porque de otro modo, por supuesto, nos quedamos en el plano invisible. El amor es invisible. No existe. A menos que una persona lo exprese. La prosperidad igual, la salud igual, la fe, la inteligencia, la iluminación, la sabiduría. ¿Me entienden? Entonces, es necesario dejar huella en este mundo, dejar una marca de lo que nosotros sepamos. Si una persona sabe muchas cosas pero no hace nada con eso, no lo sabe. La realidad es que no sabía. Una persona puede ser muy inteligente, le puede girar la ardilla muy grueso, ¿verdad? Muy tremendo. Pero si esa persona no hace nada con todo eso, se pierde todo ese saber. En realidad, esa persona no sabía nada. Entonces, las facultades divinas, nosotros vinimos a expresarlo y de eso se trata toda nuestra vida, de la realización interna, la realización hacia adentro. Llega un punto en la vida en que ya nada del exterior te llena como tú esperabas. ya lo disfrutas un tiempo pero ya no te da las respuestas, no te da la satisfacción y así el ser humano empieza a buscar a ver quién soy, de qué se trata todo esto y es allí donde uno llega al conocimiento interno, uno llega a tocarse a sí mismo, uno llega a estos estudios justamente porque ya eso te va como ya no te da satisfacción pues y el gran asunto es que nosotros vinimos acá a profundizar en esto cuando una persona logra desenvolver su Cristo interior esa persona se vuelve un maestro de la vida es una persona que se sostiene es una persona que vive con fe es una persona que vive con amor y de algún otro modo ese es el camino que nos toca acá llevarlo a cabo por estos siete aspectos les voy a obsequiar esta tablita no sé si ya se las había obsequiado acá con la izquierda siempre reciben siempre se da con la derecha y se recibe con la izquierda esta tablita tiene los siete aspectos de Dios que son justamente las siete cualidades que nos toca desenvolver y sus siete subaspectos nada nada van a ser justitas yo creo listo muy bien entonces esta tablita cuenta con las características que tenemos que desarrollar es nuestra tira de materias de nuestra vida hasta que logremos pasar todas estas materias ya ascendemos entonces váyanlas analizando por si hay alguna materia que digan esta esta como la paso pues chéquenle de verdad en la primera franja en el rayo azul está el estado de conciencia verdad lograr el principio lograr vivir en principio divino lograr el espíritu la conciencia de nuestro ser espiritual de nuestro yo divino de lo invisible pues de la fe tener fe a toda costa lograr tener la fuerza ante cada situación que se nos presente lograr la voluntad divina que es la voluntad superior la voluntad de todo lo bueno la protección de nuestra vida el sacrificio de nuestra vida o en la entrega en la materia la segunda materia del rayo dorado está la sabiduría la inteligencia la iluminación la observación la intuición del genio y la comprensión tenemos que lograr vivir con esas facultades en la tercera franja del rayo rosa se encuentra el amor la cohesión que es mantener unida la vida la sensibilidad la gratitud vivir agradecido la diplomacia la actividad y la tolerancia en la cuarta franja está el rayo blanco de la pureza la belleza la ascensión la resurrección el arte la invisibilidad y la disciplina hasta que no vivamos con todas esas cualidades no avanzamos pues en la quinta franja está el rayo verde que da vida verdad ciencia curación consagración concentración y armonía en la sexta está la provisión el suministro de dinero y de toda cosa buena la paz la gracia la devoción el misticismo y la serenidad te dio calor la libertad está en la última franja el ritmo la invocación el perdón la compasión y la transmutación y la magia entonces son todas las materias con las cuales nosotros vinimos a trabajar en esta vida todos lo tienen clarito todas las materias que tienen que pasar el gran asunto es que en el desenvolvimiento interno se van viviendo esas cualidades por ejemplo aquí ustedes van a ver el rayo azul el rayo dorado y el rayo rosa pero entonces viene así como el prisma o el círculo cromático si tú juntas el rayo azul y el rayo dorado azul y amarillo te dan verde entonces la franja del rayo verde nos quiere decir que la vida requiere inteligencia y requiere voluntad la verdad requiere firmeza y requiere iluminación o requiere observación la ciencia o sea todas las cualidades del rayo verde son parte de la combinación de estas otras dos y así también el azul con el rosa el violeta eso quiere decir que el perdón necesita voluntad y necesita amor y el rayo blanco que es el centro de todo esto el blanco ustedes saben en el círculo cromático es la suma de todos los colores entonces para estar en pureza en belleza ascensión resurrección en arte invisibilidad y disciplina es juntar todas las cualidades de todos los rayos es un rayo de síntesis vamos bien hasta acá como lo podemos trabajar ya que tú sabes que esta es la tira de materias puedes hacer varias cosas son cinco en específico número uno estudiarlas que es lo que estamos reunidos el día de hoy ah bueno como puedo yo o como es vivir con bondad y entonces vas estudiando vas repasando los textos metafísicos están llenos de enseñanza y eso se va haciendo dentro de ti de tal forma que tú vas incorporando esa virtud en tu vida ¿vale? número dos tú puedes decretarlas o invocar esas cualidades es muy sencillo recuerdan cuál es la palabra secreta o la palabra sagrada el yo soy y tú la cualidad divina que quieres trabajar o la banda de cualidades porque cada una por ejemplo el día de cada uno de los rayos se activa entonces comenzando por el domingo se activa la franja de cualidades del rayo azul el lunes dorado el martes rosa el miércoles blanco el jueves verde el viernes oro rubí y el sábado violeta entonces te puedes vestir de las cualidades del día del rayo del día y te trae esa cualidad se te acelera pero regresemos al decreto entonces hay una forma de decretar tú puedes decir yo soy y la cualidad que tú ocupas podemos hacer un yo soy por cada una de estas cualidades aquí tengo el heptario que es justamente este sistema para decretar con los siete rayos el primer rayo azul el dorado el rosa el blanco el verde el oro rubí y el violeta en este caso como sistema tipo rosario o los malas tibetanos ¿verdad? los yapamalas entonces tú puedes hacer cada decreto con el yo soy con cada una de estas cualidades entonces vamos a hacerlo con la franja blanca si les parece bien podemos decir yo soy pureza yo soy belleza yo soy ascensión yo soy resurrección yo soy arte yo soy invisibilidad yo soy disciplina si ocupara solamente una cualidad te pones yo soy belleza yo soy belleza yo soy belleza yo soy belleza o yo soy bello yo soy bella en el caso ¿verdad? que ustedes se están ocupando y te pones con eso siete veces o siete por siete cuarenta y nueve obviamente la franja del rayo blanco está muy linda ¿cuándo ocupamos pureza? ¿pero en qué situación determinada? cuando andamos de tóxicos cuando andamos negativos la pureza es lo contrario a lo tóxico cuando nuestra mente anda así muy dañada lo que ocupamos es pureza entonces te pones yo soy pureza 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 si a los siete ya te sientes en paz ya está trabajando eso si no siete por siete cuarenta y nueve decretos hasta que dejes de ser tóxico tóxica ¿verdad? pero es así el gran planteamiento es número uno entonces estudiar las cualidades número dos decretarlas número tres meditarlas ustedes pueden meditar los rayos y visualizarlos visualizarse metidos en esos rayos el cuarto paso o el cuarto trabajo es hacer la oración científica y el quinto elemento o el quinto paso es respirar entonces es muy sencillito ¿verdad? respirar en cuatro pasos visualicemos la luz blanca y respiremosla retengamos esa luz blanca exhalemos por nariz y nos quedamos sin aire inhalando yo estoy inspirando la pureza divina reteniendo yo estoy absorbiendo la pureza divina exhalando yo estoy expandiendo la pureza divina y sin aire yo estoy proyectando la pureza divina sencillito ¿dudas hasta aquí? cada una de estas cualidades entonces hay que trabajarlas en la primer franja está la bondad la bondad ocupa de nosotros para ser totalmente positivo y pensar de todos toda situación toda cosa toda cuestión que nos esté pasando bien pensar que todo lo que te ocurre es por un bien pensar que la vida es buena desde que nacemos chicos y chicas del club depende como hayan nacido implica muchas cosas pero el ser humano imagínense estás ahí en el vientre de tu mamá así pasándola bien suave y un día el sistema te empieza a oprimir te sacan te agarran de las patas te dan una nalgada te meten un chupón para sacarte el líquido amniótico te tienen ahí en observación con luces este de blancas de hospital cuál crees que sea la impronta y el pensamiento el primer pensamiento que tienes del mundo el mundo es violento el mundo es cruel la vida tradúzcanlo la vida es cruel la vida es dura la vida es violencia gran parte de la violencia que vemos en la gente es producto desde que nacemos entramos violentamente al mundo que bondad ni que bondad de la vida si así si así nos tratan y el gran asunto es que ya ahora sabiendo esto uno tiene que volver a reconocer la bondad eso es producto del ser humano se cometen muchos errores durante el embarazo los padres y en el nacimiento no se diga es peor todavía en la mayoría de los casos nueve meses esperando al huerquillo para que de pronto lo maltraten allí en menos de un minuto ya lo hicieron de todos de todas las cosas para que ni te peleen ¿cómo? para que ni te peleen ¿quién? puede ser el padre o la madre que no te peleen que te abandonen y el gran asunto es ese ¿verdad? ¿cómo una persona si va a pensar que la vida es buena? ahí sí ¿me entienden? se necesita un retrabajo pues pero sí es posible por eso estudiamos metafísica y por eso hacemos decretos para borrar y perdonar cualquier cosa que no haya sido bondad en nuestra vida y podemos invocar el rayo violeta o la ley del perdón ¿quieren hacerlo? podemos decir yo soy la ley del perdón y la llama violeta que transmuta y disuelve toda falta de bondad en mi vida de lo que yo sea consciente o de lo que sea inconsciente gracias padre porque así es exactamente entonces la mayoría de las personas no pueden ser positivos por tener esas cosas tan marcadas en su vida entonces si ustedes se dan cuenta en su vida que de pronto piensan oh para tener un trabajo tengo que batallarle muchísimo para tener una pareja tengo que batallar para vivir tengo que sufrir tienes tu mente tóxica tienes tu mente dañada por cosas que a lo mejor no tienes conscientes pero que tú puedes trabajar y te pones yo soy bondad divina yo soy bondad divina ¿cómo es? yo soy bondad divina yo soy la 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 bondad divina siete veces ya lo tienen ¿verdad? dudas hasta aquí todo clarito con la franja del rayo azul segundo aprendizaje o segunda vivencia para vivir crísticamente la sabiduría es estar despabilado que es despabilado con el ojo bien pelado para todo chicos y chicas del club yo no trato de no hablar negativo en mis charlas de metafísica porque justamente son para ser positivo pero los accidentes las apariencias los robos y todo es por andar distraído andas allí cruzando la calle andas allí sin darte cuenta sin observar quién anda allí quien quien te está viendo hay personas que están viendo a ver quién anda distraído y se lo agarran así tú no puedes andar distraído por la vida esa es la razón por la cual ocurren discordias en la vida por no darnos cuenta tiene uno que andar a las vivas de todo lo que vivimos de las personas con las cuales conocemos alertas pues todo para lo bueno y para para lo que no es tan bueno también uno así uno previene hay una cosa muy curiosa no sé si han visto estas pulseritas que vienen con ojitos si tienen una tienen alguna voy a hablar un poquito gracioso de ellas pero el gran asunto es que la gente de pronto las agarra como talismán y no son no son talismán son ojos para qué son para recordarte que andes a las vivas que te despiertes que abras los ojos que observes lo que está a tu alrededor y ese es el asunto eh solamente observar no tienes ni que ajusticiar ni que ver mal ni decir ah mira ese ese está es está lo cual no observas 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 y es muy importante también que la gente sepa que la estás observando ustedes saben cómo son los nenes verdad los niños cuando dejan de cuando están haciendo algo primero no se escucha nada luego vas a verlos y si te les quedas viendo vas a ver que van a dejar de hacer lo que estaban haciendo porque se vuelven conscientes de que se están siendo observados y eso tiene un proceso de conciencia propia tú no necesitas decir nada no estás regañar a alguien no tienes observa y vas a ver qué ocurre porque llevas la luz la luz de la de la observación a lo que observas saber es saber todo lo que se debe saber en el momento adecuado para venir a esta charla ustedes necesitaban saber cómo moverse aquí en tijuana cómo llegar etcétera etcétera me entienden o sea las cosas que tú necesites hacer siempre que sepas los detalles y por menores de eso que no andes inventando nuevamente el asunto de los accidentes es o de las apariencias en la vida es por no saber por actuar sin saber actuar sin conocimiento una ocasión un ser querido fue de fin de semana así como a estos ya saben casas de campo y demás pero se les ocurrió muy fácilmente detener ese tantito entre el bosque y los las cosas que estaban allí y sacar a pasear a los perros o subir tantito la lomita y además pues nada que allí habían unos amantes de lo ajeno este que los agarraron incautos y por qué por no saber dónde te estás metiendo uno no puede ir a sitios lugares ni andar con personas que no sabe a qué andan pues de qué se trata su show pues muy sencillito pero para saber verdad entonces para andar alertas eso es lo que se requiere verdad la inteligencia la iluminación entonces tú te pones verdad si ya te das cuenta que hay errores que has cometido por falta de observación tú puedes decir verdad yo me perdono por la falta de observación como es y ahora yo soy la observación divina y te puedes decretar verdad yo soy la observación yo soy la observación yo soy la observación yo soy la observación yo observo yo soy observando yo observo exactamente yo estoy alerta pues yo estoy atento y son decretos similares a este proceso bien hasta acá y el saber siempre te va a llevar al al mundo de la intuición que tú tengas una guía interna de qué saber de qué hacer de qué estudiar mucho del estudio metafísico y si tú abres estos libros de metafísica por vibración te van a conectar con el aprendizaje que tú ocupas en ese momento eso se llama principio de vibración entonces tú puedes leerlos así completos o tú puedes hacerlos por vibración todo bien con la segunda franja tercer franja el amor la cohesión sensibilidad gratitud diplomacia actividad y tolerancia es mantenernos unidos con todo el mundo no importa que sea el padre de tus hijos no le rechaces o sea no lo odies no importa que ya de viva o en otro lugar tus padres tus hermanos tus hijos no esté separado interiormente de ellos si hay alguna persona con la cual tuviste algún desacuerdo eso es normal pues somos seres humanos no podemos pensar igual somos diversos pero eso es distinto a guardarle un sentimiento a una persona entonces es importante que nosotros interiormente estemos bien con esas personas no quiere decir que nos vamos a volver a ver con esa persona y andar otra vez con ellos no 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 tú verifica que no le guardes un odio a esa persona aquí hay un decreto muy sencillo te doy mi amor y mi perdón como es para bendecirte y prosperarte te suelto y te dejo libre exactamente entonces muy importante no tener ninguna deuda de amor con nada ni nadie tener capacidad de ayudar a los demás eso es parte del amor verdad tener siempre tenemos algo que podemos dar a los otros así sea el alimento que nos quedó al de un día anterior así sea una cobija así sea este lo más bello sería podría ser mostrarle estas cosas lindas a las demás personas enseñarles y mostrarles que hay forma de que se pueda trabajar su situación verdad todo bien con la tercera franja rosa cuarta franja blanca armonía es andar siempre bello digno y radiante es siempre tener una actitud de superación y elevación siempre estar high sin ningún ninguna otra cosa siempre estar en alto siempre estar con tu pensamiento positivo elevándote mentalmente y siempre estar lo más dignos y lindos que podamos estar con nuestro cabellito acomodado a como se nos acomode porque hay unos que tenemos un cabello medio rebelde verdad pero como tú te lo puedas acomodar acomódate lo con tu ropa linda lavada y listo verdad que este es lo más lindo posible escuché una historia muy bella que es como explica como se explica un poco el Dios y la vida divina Dios se encuentra es el ser el yo superior la vida dentro de nosotros lo supremo dentro de nosotros pero piensa tú que nosotros somos como el zapato de Dios y entonces el gran asunto es que ha ocurrido de pronto que nosotros si pensamos en nuestro cuerpo y pensamos en nuestros zapatos nunca pensaríamos que somos el zapato nada más o sea alguno de ustedes ha pensado soy el zapato no Dios piénsenlo como todo el cuerpo y nosotros somos el zapato de Dios y eso quiere decir que hay algo supremo por encima de toda esa vida una vida superior pues el zapato apenas es digamos así una forma de de movernos en este mundo un vehículo para andar en este mundo pero nosotros no somos el zapato nosotros somos lo completo somos el todo el bien completo bueno pues así si nosotros somos esa expresión o ese zapato nosotros tendríamos que expresar la belleza lo lindo que es lo que está por encima de nosotros así como ese zapato expresa nuestra vida entonces la armonía y el rayo blanco van a ver que es pureza belleza ascensión resurrección arte invisibilidad y disciplina son cualidades que tenemos que trabajar en nuestra vida diaria dudas del rayo blanco muy buena pregunta invisibilidad es lo metafísico lo invisible es lo metafísico nosotros nosotros debemos de saber que lo invisible es el complemento de lo visible o lo visible es tan real lo invisible es tan real como lo que lo que sí se ve tus pensamientos tus sentimientos los ves pero existen entonces el lograr el el reconocimiento del reino invisible es parte de esa esa materia que nos toca trabajar allí en el rayo blanco saber la invisibilidad saber lo que es invisible en la franja verde está la verdad que es saber siempre la verdad de todas las cosas a mí me pasa algo muy curioso siempre me entero de todo no me pregunten cómo pero siempre me entero de todas las cosas que ocurren y es justamente parte de ese de ese trabajo verdad siempre saber el qué el cómo de las cosas puedes decretar no hay nada oculto que no me sea revelado como es es ser veraz siempre decir la verdad a veces no dice verdad la verdad no te generará muchos amigos pero te dejará a los que sí vale la pena tener cerca de ti y dice después es estar consagrado al ser universal y a la vivencia interior es el vínculo con tu interior la consagración es que todas las acciones que tú tomes en tu vida tengan un propósito superior y eso es justamente el rayo verde entonces cuando hemos creído más en la enfermedad que la salud cuando hemos creído más en la mentira o en la negatividad que en el bien es cuando uno tiene que activar este quinto rayo verde y entonces la verdad es lo que perdura y prevalece más allá de las apariencias en tu cuerpo la verdad siempre es la salud la apariencia de enfermedad viene en un momento determinado pero eso no se va a quedar allí para siempre la verdad es la curación entonces tú puedes decretar ¿verdad? si necesitas reivindicar la verdad en tu vida tú puedes decir yo soy la verdad divina ¿cómo es? yo soy la verdad divina 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 Jesús recuerdan que decía yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida justamente diciendo hacia donde tenemos que ir nosotros hacia el yo soy, yo soy es el camino, yo soy es la verdad y yo soy es la vida en la sexta franja del rayo oro rubio ustedes van a encontrar uy se me regresó, ya pasamos rayo azul, rayo dorado rayo rosa del amor rayo blanco de la armonía rayo verde de la verdad rayo oro rubí de la prosperidad, es hacer que aparezca todo lo que se ocupa una persona próspera es aquella persona a la cual se le cumple todo lo que decreta, esa es la definición de prosperidad una persona a la cual se le cumple, ahora si como dice el dicho verdad, que su palabra es la ley, que se le cumple todo lo que decreta, esa persona es próspera, hace que aparezca todo lo que se ocupa entonces, si tu necesitas pagar una cuenta puedes decretar, verdad, la provisión divina hay un tratamiento muy sencillito es con las manos frotando el dedito gordo con los deditos chiquitos de tu mano y puedes decretar, yo soy viniendo a mis manos toda provisión precipita 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 precipitación suministra suministra suministración provisiona provisiona toda provisión ahora ahora visualiza en tus manos dinero suministro de toda cosa buena visualiza ahí en tus manos billetes, en cantidades que tú estás trabajando que estás usándolos, que estás pagando tus cuentas visualiza como ese dinero es utilizado para todo el bien, para todo lo constructivo visualiza que pagas todas tus cuentas y que todas tus cuentas tienen el sello de pagado gracias padre, que así es exacto, si ustedes entonces no, siempre hay que decretar que todos nuestros decretos prosperan y es así, verdad, todos mis decretos prosperan gracias padre entonces ahí tienen, verdad, podemos decir yo soy prosperidad divina yo soy prosperidad divina yo soy prosperidad divina gracias padre, que así es ese es el trabajo de la sexta banda oro rubí ¿alguna duda con esa banda? y por último está la séptima banda de la libertad que es donde están todos los aprendizajes o estados de conciencia que van a hacer que rompamos los límites, que se libere la energía de nuestra vida los átomos que están allí limitados en nuestro pensamiento en nuestros sentimientos en nuestro cuerpo físico en nuestra materia en nuestra energía y liberarnos de todos los traumas achaques situaciones negativas limitaciones y ataduras para todo eso es que se trabaja todo el estado de conciencia de la libertad y hay que liberarlo y perdonarlo si les parece bien, verdad entonces podemos decretar justamente por este séptimo rayo violeta podemos decir yo soy la llama violeta transmutadora del perdón amor compasivo y solucionador que libera toda mi vida al bien a la paz a la prosperidad y a toda cosa buena Dios libera a la gente a través de mí Dios libera a la gente a través de mí gracias Padre porque así es gracias Padre porque así es muy bien muy importante para ir trabajando estos estados de conciencia ustedes recuerdan la meditación de la luz bañense todos los días en la luz visualicen su ser divino lleno de luz y visualicen como se enciende en su frente la corona de los Elohim todos los días eso va a hacerles un trabajo que les va a traer mucha paz y mucho bienestar en su día a día que es parte de todo esto hay personas que han manifestado este Cristo han manifestado estas virtudes por supuesto ya hablamos de Jesús que sin lugar a dudas tiene ese ser interno desenvuelto pero por ejemplo Mahatma Gandhi Nelson Mandela en situaciones digamos así que donde todo pintaba en su contra liberaron a sus pueblos Mahatma Gandhi ¿saben cómo liberó a su pueblo? haciendo ayuno y oración en lugar de levantar armas de decir vamos a levantarnos contra esos no les decía cuando vengan la caballería en contra de ustedes tírense al piso cuando los vayan a golpear tírense al piso no violencia y mientras tanto él estaba haciendo ayuno 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 los ingleses eran el pueblo o la civilización más avanzada de ese tiempo en ese país todo ese territorio se estaba produciendo la revolución industrial tenían todo lo que se ocupaba para dominar a India sin embargo no pudieron porque el poder del ser interno de Mahatma Gandhi contagió a todo su pueblo originó una reacción en cadena y todo ese pueblo se liberó por medio de la no violencia el Satyagraha que es la gran la gran práctica que enseña Mahatma Gandhi Nelson Mandela también hay una película ¿verdad? se llama Invictus para que la vean la historia de Nelson Mandela liberando a África a Sudáfrica la madre Teresa de Calcuta trabajando en la ayuda a los seres que estaban padeciendo pues de cosas muy tremendas en los lugares más inhóspitos de la tierra Emmet Fox y Krishnamurti grandes maestros de enseñanza del saber que tenían su conciencia despierta y ambos enseñaban a manifestar esa conciencia crística en sus enseñanzas en sus charlas ¿verdad? en la antigua Grecia Sócrates y la historia de Sócrates es tremenda seguramente la sabrán ustedes saben que él bebió la cicuta le pasó algo muy parecido a Jesús porque él se dedicaba a predicar en las calles y entonces él recibía digamos así donación voluntaria si iba con el zapatero le enseñaba y al final el zapatero le regalaba unos zapatos si después iba qué sé yo con el de las frutas le enseñaba y luego le regalaba alguna manzana y así él se la pasaba dialogando justamente por este método que se llama mayéutica dado que su pensamiento era revolucionar justamente le decía a la gente lo que enseñamos en metafísica no le crean a nadie pregunten todo no acepten las barreras las limitaciones pues eso no le gustó mucho a los líderes de ese pueblo y lo acusaron de estar como alebrestando a la juventud existe un término legal para eso él ya sabía él no hizo nada en su defensa cuando le dieron oportunidad de defenderse argumentar y demás se quedó callado y fue así como aceptó en ese silencio beber la cicuta un veneno como hacían allí digámoslo así en ese sentido de sacrificio o de no luchar verdad por esa por esa situación por supuesto un gran maestro y no se diga de Pitágoras Pitágoras prácticamente le debemos todo el sistema de aritmética todo eso por supuesto a los griegos les debemos toda la civilización que tenemos hoy en día pero justamente estos seres no es que tuvieran dos cabezas cinco brazos siete piernas eran seres como tú y como yo que lograron expresar ese Cristo interno en las áreas en las cuales se determinaron entonces algunas personas en la antigua Grecia lo manifestaron y también bíblicamente se conoce por ejemplo a Salomón Salomón el gran sabio hijo del rey David que cuando tuvo en un sueño el primer sueño que tuvo al llegar al reino de Israel él pidió sabiduría cuando Dios le ofreció todo lo que tú me pidas te voy a dar y él pidió saber porque si tienes saber siempre vas a saber todo lo que ocupes vas a saber cómo hacer tu suministro vas a saber cómo conquistar el reino vas a saber todo el bien y eso es justamente de un Cristo despierto como ya lo vimos ¿verdad? David, Salomón, Elías y Jesús otros seres crísticos ¿verdad? ¿dudas de lo que hemos visto el día de hoy? ¿todo clarito? Sí ¿a qué se refiere cuando dice ritmo? Ritmo muy interesante eso es un principio universal donde todo tiene ciclos una persona debe de aprender a comprender los ciclos de la vida que cuando un ciclo acaba automáticamente comienza otro y eso nos ayuda a no sufrir esto también nos dice que todo es pasajero todo en algún momento va a entrar a nuestra vida va a tener su auge y luego va a acabar por ya no servir más entonces todo tiene ciclos los padres un día ya no van a estar con nosotros los hijos también un día van a crecer los hermanos también hay un ciclo de vida para estar con ellos nuestra carrera tiene un ciclo nuestra profesión tiene un ciclo y eso es conocer el ritmo de nuestra vida y vivir con ese ritmo y entonces eso te hace que tú puedas hacer tu propio ritmo de vida y que tú decidas cómo vas a vivir el ritmo de tu vida pues de acuerdo a lo que vas comprendiendo ¿verdad? entonces eso es esta materia ¿alguna otra duda si la hay? bueno pues metafísica es un estudio que justo pues no se cobra ni inscripción ni colegiatura ni nada por el estilo simplemente al final de cada charla se hace una donación libre voluntaria que decimos que es amorosa que permite que se pueda cubrir en este caso la renta de los espacios en los que estamos y que los facilitadores en el caso de que vengan de fuera pues puedan también cubrirse todo eso para que se pueda seguir dando más metafísica en cada ciudad y bueno así es como crecen estos estudios y como se sostienen libremente hacemos esto voluntaria y libremente y siempre hacemos una práctica que se llama la práctica de la donación donde vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha vamos a hacer una bendición del dinero vamos a hacer un agradecimiento y vamos a hacer decretos de prosperidad si les parece bien para esto lo vamos a colocar a la altura de nuestro corazón que es donde se expresa esta vida dentro de nosotros y podemos decretar si les parece bien gracias padre por todo lo bueno por todo lo bello por todo lo majestuoso que viene a mi vida que yo sé que es expresión de la conciencia divina manifestándose en mi mundo yo abro todos mis canales a la provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena que se manifiestan visible y tangiblemente aquí y ahora gracias padre porque así es yo soy la provisión divina yo soy la opulencia divina yo soy la prosperidad divina yo soy el suministro divino yo soy el suministro divino gracias padre gracias padre porque así es porque así es tomamos una respiración suave profunda balanceada podemos suave y dulcemente ir abriendo nuestros ojos hay una bolsita de donación que les voy a hacer llegar para que puedan ahí colocar su donativo y hacérselo llegar también a los demás para que así puedan también realizarlo